Parece que ya Dejé de pensar Parece que ya Tengo un nuevo plan No veo ya nada más Que sombras de ti Si alcanzo mi paz Te dejaré ir Me voy a guardar Las frases que no escribí No quiero pensar Que volveré a ti Voy a sepultar Tu nombre y arregle Como que no estás No te puedo ver Ciegas, grises, mudas Y lejanas palabras Que vienen y van Ciegas, grises, mudas Y lejanas palabras Que vienen y van La lluvia que choca Contra el mar Se desvanece Y con ella Todo lo que pude dar de mí La gente Que me vio pasar Desaparece Y ahora espero encontrar Para que me lleve Me lleve de vuelta a casa De vuelta a casa De vuelta a casa Me lleve muy lejos De ti Me lleve de vuelta a casa 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 Me lleve muy lejos Me lleve muy lejos De ti La lluvia que choca Contra el mar Se desvanece Se desvanece Y con ella Todo lo que pude dar de mí La gente Que me vio pasar Desaparece Y ahora espero encontrar Para que me lleve de vuelta a casa Me lleve muy lejos De vuelta a casa De vuelta a casa Me lleve de vuelta a casa Me lleve muy lejos De ti